Hola, yo soy Roxana Castaños. Bienvenido a La Intención del Día, un podcast de Sonoro para dirigir tu energía hacia un propósito de bienestar. Hoy es un gran día para hacer conciencia y cerrar este ciclo con amor y gratitud. Hoy es un gran día para ser conscientes de todo lo que hemos vivido el último año, de todo lo que se ha ido, de todo lo que ha llegado, de lo que hemos disfrutado y lo que hemos aprendido. Mañana cerramos un ciclo más de nuestras vidas e independientemente de si nos pareció bueno o malo, ha sido sin duda mágico y maravilloso. El bueno o malo es un juicio determinado por nuestra mente, por nuestras expectativas, deseos e ideas y creencias preestablecidas. La realidad es que todo es perfecto, que cada etapa de nuestras vidas son nuevos pasos hacia adelante, hacia nuestra evolución y nuestro entendimiento. Por lo tanto, un año es un ciclo hermoso lleno de logros y aprendizajes que nos ha traído al lugar en el que estamos hoy físicamente, emocional y mentalmente. Hoy vamos a darnos el tiempo de escribir nuestros aprendizajes del año y nuestros agradecimientos. Hacer un cierre conscientes mueve nuestra energía dejando espacio para lo nuevo que está por llegar a nuestras vidas. Vamos juntos a hacer esta meditación de cierre para vibrar en amor y recibir con el corazón abierto una nueva y gran etapa llena de magia. Vamos a sentarnos derechitos, abrir nuestro pecho y enderezar nuestra espalda, relajar nuestros hombros y dejar caer la barbilla en su lugar. Empezamos a respirar, conscientes y presentes, liberando las tensiones en cada exhalación, soltando el control, soltando las preocupaciones, la incomodidad. Continuamos inhalando y exhalando, sintiéndonos en cada respiración más relajados. Vamos a permitir que lleguen a nuestra mente situaciones y momentos de este año. Inhalamos y respiramos nuestra energía de cada situación que llega a nuestra mente. y al exhalar liberamos la energía que no nos corresponde de ese momento. Permitimos que llegue a otra situación o visualización, inhalamos nuestra energía. Exhalamos la energía que no nos corresponde. Inhalamos recogiendo nuestra energía de este año maravilloso. y exhalamos liberando el control, las tensiones, liberando toda la energía que no nos corresponde. Inhalamos una vez más y dejamos que lleguen a nuestra mente todos los agradecimientos que tengamos de este año. Gracias. Inhalamos Inhalamos agradeciendo una vez más. Inhalamos Gracias. Exhalamos Inhalamos Inhalamos amor Vamos alineando nuestra energía a este momento cerrando cerrando este gran ciclo con mucho agradecimiento y abriendo nuestro corazón para recibir todo lo más hermoso de la vida que este nuevo ciclo tiene para cada uno de nosotros. Inhalamos agradeciendo agradeciendo y exhalamos agradeciendo y exhalamos vaciando y dejando este espacio limpio para nuevas experiencias, para todo el amor, la salud y la magia. Inhalamos una vez más expandiendo nuestro amor a la humanidad y exhalamos sonriendo. Cuando nos sintamos listos agradeciendo por este momento perfecto podemos ir abriendo nuestros ojos. Hoy es un gran día. Sonoro